¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ay, perdóneme su agrita, de verdad. Pensé que era mi novia. Lo siento mucho. Mire, fue sin querer, de verdad. Por favor. Tranquilo, no te preocupes. Se puede volver a repetir cuando tú quieras. Es que... no sé, la verdad. No, no lo siento. Mi amor, ¿qué tú haces vestida así delante de mi yerno? Disculpa, mi amor. No sabía que mi yernito venía a visitarnos. Creo que mejor esperar acá a las habitaciones. Gracias. Que sea la última vez que tú me avergüences delante de mi yerno. ¿Pero por qué tú te viste así? ¿A ti no te da vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Qué te pasa? Esta es mi casa y yo me visto como yo quiera. Y tú no me vas a decir a mí cómo vestirme. ¡Me voy! ¡Me tienes harta! ¡Luna! 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 Papi, ¿qué tienes? No, 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 mi amor. Tranquila, tranquila. ¿Te sientes bien? ¿Estás rojo? No, no, tranquila, mi amor. No pasa nada. ¿Seguro? Pero, Bonnie, ¿qué le está pasando a mi papá? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien. Un poco cansada. Mira, cuéntame algo. Mi papá, ¿qué fue lo que le pasó? Yo no sé. Cuando yo vine aquí lo encontré, sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. Cuéntame, ¿cómo te fue la universidad? Excelente, mi amor. Me fue súper bien en los falsedales. O sea, que muy buena calificación. ¡Eso! ¡Guau! ¿Y tú, bebé, cómo te fue en el trabajo? Ay, realmente muy estresante. Un día sumamente largo. Bueno, cariño, vamos a hacer algo. Vete a bañar, que yo te voy a desestresar cuando tú vengas. ¿Qué tú dices? Lo necesito. Está bien. Está bien, me voy a dar un baño, ¿sí? Espero aquí. Permiso, sobrita. Yerna, escuché lo que le hacías a mi hija y quiero que me lo hagas a mí también. Si no, mi esposito va a saber lo que pasó ayer. Suegra, recuerda que fue sin querer y no fue mi intención, de verdad. Y le pedí disculpas por eso mismo. En conclusión lo hiciste, así que quiero que me lo hagas. Pero que yo no puedo hacer eso a su hija, de verdad. Ven. A mí nadie me rechaza, pero va a ser mío. Ya verá que sí. Hola, papá. Buen provecho. Mi amor, que tú te me bendiga mucho. No, hay mucho calor. Venga a merendar conmigo. No, no, no. Está bien, está bien. Estoy cansada, me quiero acostar. Mira, mi amor. ¿Tú no has visto algo raro con tu mamá y tu noviecita? ¿Cómo así, papi? ¿A qué te refieres con que algo muy raro? No sé, no sé. Pero es que como que no me gusta en la forma en la que ella siempre lo está defendiendo. Eso me tiene a mí muy pensativo. Te tiene muy pensativo, entonces. Yo creo que esa pastillita que te estás tomando ya te está haciendo efecto. ¿Oíste? Te está cayendo como mal. Deja las paranoias, papá. ¿Ok? Buen provecho, papi. Nos vemos más tarde. Dios mío, pero ni mi hija me quiere creer. Hoy sí, no te me vas a escapar. Si no haces lo que yo te digo, mi esposo se va a enterar hoy mismo de lo que me hiciste. Papi. ¿Qué raro tú tan temprano aquí? Carla, mira, mi amor, te estaba esperando. Ven, ven. ¿A dónde? Ven, ven, ven. Que te voy a mostrar para que tú veas que yo tengo razón. ¿Vas a seguir con eso? Ay, espera, el proceso fue un accidente, de verdad. ¿Qué es esto? Siempre tuve razón. Tú ves, yo sabía que estaban tramando algo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden hacer esto? Mi amor, no es lo que tú piensas. Hija, pero déjame explicarte. No, hija, ¿qué? A mí no me estás explicando nada. Mi amor, no es lo que tú piensas, de verdad, te lo digo. Mi amor, nada. Esto se terminó aquí. Te quiero lejos de mi vida. ¿Y tú creías como que esto se iba a quedar así? Respira, te me vas de mi casa. Pero ahora, ¡ya! Pero mi amor... ¡Pero mi amor, nada! Te me vas de mi casa. Y tú también te me vas de aquí. Pero ahora mismo. ¡Vamos, vamos! Papá, ¿cómo mi mamá no pudo hacer esto? Tranquilame, tranquila. Ya pasó. Corto. Canta. Gracias por ver el video.